El preso occidente que se desplazaba a San Cristóbal, Caracas, desafortunadamente en la curva de Tazón, como en otra oportunidad ha sucedido, colisionó con una camioneta y volcó, trayendo como saldo lamentable cerca de 25 personas lesionadas y dos personas fallecidas. Es importante destacar que aquí tenemos cerca de 80 bomberos y tenemos una colaboración importante, la Guardia Nacional, la Guardia Nacional del Pueblo, la Policía Nacional, el INTT y por supuesto toda la autoridad que tiene que ver con la atención de emergencia y salud nos han prestado un apoyo bien importante. También es importante destacar que en este momento, por supuesto, estamos trabajando en la remoción del vehículo y ya los lesionados fueron trasladados a los diferentes centros asistenciales como son el Hospital de Coche y el Hospital Clínico Universitario. Entre las personas lesionadas o las personas fallecidas, ¿hay una persona menor de edad o alguna persona de la tercera edad? No, los fallecidos son dos personas, dos adultos, un masculino y un femenino y desafortunadamente la femenina estaba en estado de gestación. Bien, muchísimas gracias. Esta es la información ofrecida por el Coordinador Nacional de los Bomberos.